Soy preso en tierra y en un poema Eres tú, me ayudamos con pena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú y aunque te hayan mirado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Cualquier cosa Estoy preso en tierra y en un poema Eres tú, me ayudamos con pena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú, me ayudamos con pena Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!